Más o menos cómo nos organizamos desde el primer día. En un equipo sanitario armamos con un vehículo municipal, que allá está, un equipo de tres personas, un médico, una enfermera y asistente social y todos los trabajadores de la salud que van rotando, digamos, odontólogos, todos los trabajadores de las salas de atención primaria. Que la verdad que tengo que agradecer porque todos colaboraron desde el primer momento, ofrecieron su ayuda. Así que bueno, ese equipo a las 9 de la mañana y a las 19 organizamos la recorrida a los centros de evacuados. El primer día eran muchos y hoy por suerte son menos porque hay muchas familias que han vuelto a sus hogares. Así que bueno, en esa vuelta a casa también los acompañamos, pasamos por el barrio, por esas familias y los asistimos, digamos, con la medicación que corresponde. Hay muchos pacientes con tratamientos crónicos y también con las enfermedades que son propias de esta situación tan particular. Todo lo que tiene que ver con el calor también y el estrés y la angustia que provoca la inundación. Entonces también los psicólogos ahí han hecho su trabajo y lo seguimos haciendo. Pero en general la salud está... Bien, 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 sí, todo bien y organizado. Así que si algún medicamento, porque armamos un gran botiquín en ese vehículo y si algún medicamento particular, no contábamos con eso, debo agradecer también a los ambulancieros que nos hicieron de chofer y nos siguen haciendo del hospital. Entonces, de ahí al hospital a buscar ese medicamento particular. O sea que todo fue muy rápido y sigue siendo así muy expeditivo, muy organizado. Bueno, sí, la verdad que eso es importante, ¿no? Porque ante una emergencia... Exactamente. ...el poder organizarse es lo primero. Sí, 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 sí. Bueno, contanos esto cómo sigue igualmente la vuelta a casa. La vuelta a casa, o sea, seguimos pasando en los mismos horarios a las 9 y a las 19 por los centros de evacuados, que por suerte esa recorrida se hace más corta y seguimos en la zona donde acompañamos a las familias en la vuelta a casa. Quería hacer un apartado especial al respecto. Eso te va a decir, dos temas, ¿no? Uno que están anunciando mucho calor. Calor, sí. Está la alerta en naranja para esta semana. Así que, bueno, hay que tomar las medidas necesarias. Hidratarse mucho, tomar mucha agua, usar ropa liviana, comer dentro de todo frutas y verduras, evitar las bebidas alcohólicas azucaradas, no exponerse al sol, sombrillas, sombrero, protector, porque la verdad es que eso es lo que está anunciado al menos para estos días. Bueno, y también todos los centros sanitarios están preparados para la atención. Sí, quería aclarar eso. Las salas de atención primaria en todos los barrios siguen funcionando, como siempre, más allá de que vamos haciendo esta recorrida, pero en las salas pueden ir, que siguen funcionando normalmente. Perfecto. Hablamos del cloro y de algo que... Sí, algo pasó en esa recorrida, nos pasó ayer y hoy a la mañana también. Si bien la gente del Corralón, bueno, está entregando el cloro y explican cuando lo entregan, nos pasó con algunas personas que, como no tiene el olor a lavandina convencional, piensan que es agua o que está diluido. No, lo que queremos explicar es que tiene un granulado especial que es lo que se usa para potabilizar el agua. Entonces, mientras menos olor a lavandina tiene, es mejor, digamos. Pero tiene el mismo poder de desinfección y también provoca, por eso, que no lo usen como agua, porque puede provocar una dermatitis o cualquier... Así que se usa para desinfectar. No tiene olor a lavandina, no mancha la ropa, pero tiene el mismo poder de desinfección. Así que que lo usen tranquilamente. Entonces, queríamos aclarar eso porque dos o tres personas nos preguntaron y como que estaba muy diluido y no es así. Si bien la gente del Corralón lo está explicando, pero por ahí, entre el bidón o le pasó a un vecino y le llegó de otra manera, no le llegó con la información correcta. ¡Gracias!